Muy importante, la concepción es buena, hay que hacer muchas incorporaciones, pero efectivamente, señor presidente, tiene que hacerse también muchas precisiones de carácter técnico. Vuelvo a señalar la duda que tenemos. Yo consulto si todo el preámbulo se ha incorporado en esta parte que dice exposición del ministro de Legí Minas, la primera exposición del señor ministro de Legí Minas, donde se ponía en fácil, se cuestionó, esta figura del etanoducto costeo, o se ha incorporado la segunda exposición, o sea, del proyecto modificado, donde textualmente, el ministro ha señalado que el etanoducto no va, el etanoducto costeo, porque acá en el predictamen, vuelvo a señalar, en las consideraciones previas, está, está considerado, dice, poner en valor el etanoducto del rote 88, que se queme en Chilca, así como el que se exporta, etcétera, etcétera, que es, sobre todo, el argumento del etanoducto costeo. Porque la gran duda, efectivamente, está en el artículo 6, que en referencia a la primera propuesta del mismo artículo 6, que decía ducto, etano, azul del país, y que señalaba que venía desde una planta de separación de la corte, etcétera, etcétera, todo esto que hemos ido observando y que, vuelvo a señalar, el ministro ha dicho que ya no va. Entonces, al equipo técnico, vuelvo a consultar, señor presidente, cuál es la razón, la consideración de poner de la forma como está el artículo 6, que dice de la obtención y transporte del etanoducto del país, con el argumento y la consulta reiterativa. A ver, que se nos explique para quienes no somos expertos. De acuerdo a lo que ha señalado el ministro, el etanoducto, señor presidente, viene en el gas natural, son naturalmente transportados a través del gasolto. Entonces, no sé si el equipo técnico está presente, señor presidente, que tome nota de esto, entonces, la separación, deducimos, tendría que hacerse en la costa sur. La separación, en la costa sur. Solo así tendría sentido, nosotros, esta afirmación del señor ministro, el etanoducto costero no va. Y lo contrario, cuando decimos de carece de ingeniería nacional, en el artículo 6, propuesto en este momento, la obtención y el transporte de etanoducto hacia el sur del país, entonces puede ser este etanoducto que hemos cuestionado que venga de Chile, ¿recuerda? Esa es, señor presidente, la consulta que estamos trasladando, que por lo demás, con algunas consideraciones, algunas especificaciones, algunos detalles, pero en general, este es un muy buen proyecto que va a beneficiar, señor presidente, a todos los cuales. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.